Ya estás en ConestiloDigital.com Y nada, las expectativas son muchas, trataremos este año de lograr el torneo de apertura, de lograr el campeonato De empezar de buena manera y de que la octava se quede en casa, se quede con nosotros Y sobre el peinado, pues es algo que lo hice para recordar a un gran ídolo en San Cristóbal como lo es Patón De que no lo olviden, sé que jamás lo van a olvidar aquí en San Cristóbal, pero no queda de nada Tratar de, no de imitarlo, pero sí de que lo recuerden Y no va a ser el único look que va a tener, van a ser varios Y nada, esperar, Dios quiera, pues que así como lo ayudó a él este peinado, pues me ayude a mí Que esperen de mí, todo por el todo, como siempre lo he dicho, siempre he subado la camiseta Trataré de subarla al 200% y que este año, pues Dios quiera sea mi año Tratar de lograr mi objetivo, que me propuse que es hacer más de 10 goles en la temporada Y bueno, Dios quiera, pues... No, el equipo es muy bien, como lo dije, pusimos la fe en Dios Y sé que con esto se pueden lograr muchísimas cosas Tenemos un gran equipo, tenemos un gran cuerpo técnico Y sé que Dios quiera, vamos a lograr el objetivo que es el torneo de apertura Ya estás en ConestiloDigital.com